¡Hola a todas y a todas! Bienvenidos a mi canal Blue Hair Style Hoy os traigo un vídeo sobre este maquillaje que llevo ahora probando unos productos nuevos Y bueno, sin más preámbulos, vamos a comenzar Vale, ya llevo nada más la base puesta, el corrector, cejas hechas Y bueno, ahora vamos a usar los productos nuevos Y creo que vamos a comenzar Fijador, está completamente cerrado, ni siquiera está abierto Y creo que va a ser igual que el otro, lo único que han cambiado al diseño de la tapadera Es más, os voy a enseñar la comparación Está un poco guarrillo, pero bueno, ya no tengo tiempo Y pone mate Y pone trasluces Ahí creo que se llega a apreciar Y esa yo creo que es la única diferencia, el precio es el mismo y todo Entonces vamos a abrirlo, si puedo La verdad lo hacen es mi contra, yo creo, ¿eh? Porque... no puedo Ah, por cierto, esto está puesto porque, bueno, estamos en Halloween Bueno, aunque, sí Sí, hoy es el último día de Halloween realmente cuando estéis viendo este vídeo Es el día en el que se suele salir, por lo menos aquí, por lo menos aquí en Alicante Y bueno, ya lo he conseguido de esta... abrir del plástico, ¿verdad? Ahora Lo que noto es que diferencias Me acuerdo que el otro, lo que era el... el producto era liso Este veo que tiene como unos cuadraditos casi imperceptibles Y... El tato Yo creo que es el mismo No La verdad es que... A simple vista no... No veo nada distinto al otro Haría falta probarlo bien, pero a simple vista va bien Lo comenté yo, creo que fue en el Mega Hall Los polvos prensados y los polvos sueltos, translúcidos Tienen la diferencia Yo creo que básicamente, por lo menos, a mí es la sensación que me da cuando los uso Es que estos es como una fijación más suave, más tijera Y lo otro si quieres fijar una cosa más... Por ejemplo, las cejas, quieres fijarlas que no se te mueva nada Entonces pones el producto y se te fija más todavía Pero yo creo que es la única diferencia así notable Vale Ahora vamos a ir con la paleta estrella de hoy Que es esta Que se llama Cool Sweet No sé si lo estoy diciendo bien Tiene un nombre raro Y... Tiene unos colores bastante Me gustó mucho esta paleta La cogí principalmente Porque bueno, ahora lo veréis Pero tiene unos tonos Neutros Que se puede usar En cualquier momento Y demás Y luego aparte tiene toques de color Y toques de... De tonos así Con brillo y demás Que es lo que yo creo que marca mucho la diferencia Y me gusta bastante ese toque que tiene Así que ahora, bueno Vamos a verla más de cerca Bueno, como veis Es mate Completamente mate Y esto me gusta mucho Y de cartón La letra del nombre Es así como En relieve Que ahora se está llevando mucho Y lo... Como digo Me gusta mucho No veis Aquí se me aprecia más Me gusta mucho que sea de cartón Y luego si se aprecia Si os fijáis bien En el fondo Se ve como en un tono negro Más claro Como... ¿No veis? Creo que sí que se llega a apreciar Es como si fuera el nombre Pero en grandes escalas No se llegan a apreciar Ingredientes La etiqueta Y eso Y bueno El precio Aquí claramente La marca He usado palette En fin Y al abrirla Así No lleva espejo Pero yo creo que no es nada considerable Teniendo en cuenta el precio Y luego lleva ese plastiquito Con los nombres De cada sombra Y bueno Los colores Lo veremos mejor Cuando quite el plastiquito Una vez abierta Así es como se ven los colores Como os he dicho Este Es precioso Tiene toques Así como Este y este De brillo O este de aquí abajo también Y luego tiene colores Más llamativos Como este lila Este amarillito Este Salmón Este verde Que hace toques De pop De color Que es lo que hace un poco Distinta la paleta Y bueno Ahora vamos a los swatch Vale Me he puesto los nombres Aquí arriba Para poder leerlos A la vez que Que lo voy cogiendo Y bueno Vamos a comenzar Con la primera hilera Que esta sería Sweet Sun tone Perdón por mi inglés Fruit Pint frizzy Y chica Y estos son los swatch Creo que hay que tener un poco en cuenta También Que Estos colores Los mate No No hacen Suelen hacer Buen swatch Pero Esta es que no No la apreciáis A ver si puedo daros luz De alguna manera Y la apreciáis He encontrado esto Que es para el móvil Pero yo creo que nos va a servir Es un halo de luz Pero para el móvil Y Quiero que miréis Ese color O sea Mirad que pasada Los demás Como digo Mates No tienen nada De especial Es un mate Entonces Este me gusta bastante La verdad Lo veo bonito Este El salmón Que hemos dicho Y los demás Pues no son colores Que no vamos a poder apreciar Porque En fin Es normal ¿No? Y este Que se ve súper Súper bonito también Pero bueno Quiero que veáis el de brillo Qué bonito es Siguiendo con la siguiente hilera Vamos a empezar por Sharp Por Flouries Sugarworks Brosom Brosom Venus Y Funnytail Estos creo que Prometen más Más La verdad Oh Qué bonito Y Así Esto se aprecia más A simple vista Con el mismo procedimiento Vamos a Darles un poco de luz El primero No me mata También es que es un mate El segundo Es Precioso O sea Quiero que miréis Ese brillo Los demás Son oscuros La verdad Han hecho Este un poco Parchudo El tercero Pero bueno Y luego el último El último No tiene nada Lo veo incluso aquí azul Pero bueno Luego ya habrá que verlo En los ojos Vamos Con la siguiente Hilera Shimmer No sé por qué Se llama así Si no lleva Shimmer Boludez Bows Belísima Parfait Y Shell Y Así se ven La primera Rosa Esta Es una pasada La lila También Y las demás La tercera También me gusta Tiene un poco De brillo No me mata Pero es bonita Y las dos últimas Bueno Son colores oscuros Y eso hay que verlo Más en los ojos Porque encima son mates No me matan Así es imprevista Pero son bonitas También Y ya La última hilera Shashi Push up Provocative Faust Y Cross it La última hilera Son tonos más Oscuros Oh my god Los tres oscuros No están mal El primero Este de aquí En teoría Lleva brillo O sea Pero no lo he llegado A apreciar Y luego estos No se llegan A apreciar Ahí un poco Pero son Preciosas Las dos Sobre todo La segunda La más rosita Esta La Esta La más bonita Para mi es la más bonita O sea Hola Preciosas Las primeras impresiones Ya podéis haberlas Visto Perfectamente No pinta mal La paleta Pero bueno Ahora vamos a probarla Con más determinación Puntos a considerar No lleva espejo No me molesta Porque teniendo en cuenta El precio que tiene Poner un espejo Ya sería Otro nivel Si fue una paleta Más cara De otro Otro precio 30 euros 40 euros Ya estamos hablando De ahí Si que me molestaría Que no llevara Espejo Porque Estás pagando Un precio elevado Pero por 10 euros O sea Que podemos esperar Bastante bien Está hecha Un packaging Super bien preparado Super bien hecho Yo alucino Con primeras Realmente Tiene un packaging Muy bueno Entonces No me molesta Ese hecho Las sombras Son polvosas Eh Unas más que otras Malo No es bueno Porque se terminan Antes las sombras Pero tampoco es malo Eso es que hay pigmento A lo mejor luego No pigmentan muy bien Pero eso sí quiere decir Que hay pigmento Bastante pigmento Así que bueno Ahora vamos a probarla Tengo que confesaros Que me da un poco De miedo Usar estas sombras Porque es que las veo Bastante pigmentadas Vamos a empezar Con Esta segunda Como tono De transición Y Bueno Esta no es Muy polvosa Estaba bien Y vamos A comenzar Y como digo De Tono de transición No es que se me esté Marcando mucho La verdad Te disculpa por la música Pero es que hay un vecino Ahí dándolo todo Y tiene la música Y tiene la música Posta No es bufea La sombra Pero yo creo Que a mi María falta Una más Oscura No ha hecho La gran diferencia Vamos a ir Por esta sombra Que me ha gustado Mucho Esta sí que tiene Más fallout No sé si Podéis llegar A apreciarlo Pero sí Esta tiene más Fallout Y bueno Vamos a Concentrarla En esta zona Y llevarla Hacia afuera No pigmenta mal Esta sombra No es que haga El mismo tono Pero Pigmenta bastante bien Pigmenta bastante bien Dentro del Voy a oscurecer Todo un poquito Con esta sombra Que también tiene fallout Y esta voy a concentrar En esta esquinita Y la voy a difuminar Simplemente es Pues para eso Para darle un poco De profundidad La voy a llevar Un poco hacia afuera Pero nada Y más Hacia adentro Así Me muero por probar Esta sombra Esta lila No me preguntéis Por qué Y No sé si habéis llegado A apreciar el fallout Que tira Y la voy a Llevar Justo encima De la Marrón Que hemos usado Y esta sí que la voy a llevar Por todo Por dentro Por todo el párpado Y lo voy a difuminar bien Tanto que li Pero no es tan pigmentada He perdido un poquito De la sombra De transición Así que La repaso Y por qué no Vamos a poner Este Verde En todo lo que es La parte de abajo Y Vamos a llevarlo En esta parte Ya total Me queje Muy loco Y pasa lo que La sombra lila Verde Porque está pintando Algo verde Es un verde Muy Agua Para que me entendáis Muy marcado Es un verdecito Le da Ese color Pero no me está Pintando Verde Verde He manchado El pantalón Con En fin Sabéis que Me ha encantado Esta sombra Así que No puedo Resistirme Y la voy a llevar En el Lagrimal Para Iluminar Esta Que es así Un poco plata La voy a llevar En el Largo De la ceja Para Iluminar Esta es muy Bonita También Esta es muy Bonita Me ha gustado Mucho Nos vamos Al El Liner Y Este ya Creo que me habéis visto Ya usarlo Pero para los que No me habéis visto Es el Epic Line Epic Epic Link Liner Deniz Cosmetics Que Si no me equivoco Si no me salen mal Las cuentas Creo que esta colección La sacaron El año pasado Que sacaron un montón De delineadores Un montón de De formas Tamaños y demás Y yo me he cogido El Epic Link Liner Que es Empezando desde los pequeños El segundo Así que podemos Delinear A ver Pues Opiniones sobre este liner Me gusta mucho Incluso más que Estaba usando antes El de antes Es malo Para nada Es distinto El otro es más líquido Sale Sale más producto Cuando estás delineando En la brochita Porque es una brochita Este es más tipo Boli Entonces Eso También provoca Que manchemos Nuestras propias pestañas Y era algo Que no me gustaba Pensaba que es que Yo hacía algo mal Con el liner Y resulta que no Que le pasa a muchísima gente Entonces eso En cierto modo Me tranquilizó Pero Como digo Es algo que no me gustaba Así que Estoy informándome Y me compré Este Y me gusta mucho Dura bastante Me gusta bastante Como queda Me puedo hacer El delineado Bastante fino Sin llegar a un extremo De fino Queda ahí un poco Entre El limo Entre fino Y gordito Y eso bastante Me gusta muchísimo Y Bueno Tamaños Eso ya va a gustos Si os gusta Un Delineado Dramático Bien marcado Compraros el gordito Si os gusta Uno más como el mío Más sencillito Más De diario Más Yo Me he comprado Os recomiendo El que me he comprado yo El de Epic Lane Frame Creo que era No Epic Lane Liner El fake No sé dónde lo he Metido yo por ahí Así que bueno Este es el delineador Bueno ahora nos vamos Con las pestañas postizas Y estoy entre dos Estas son las dos últimas Que me he comprado Diva y Drama Y Creo que me voy a ir Por la Drama Que es la que No sé Me gusta más Hay otra Había otra Eran tres diseños Diseños Llevan el pegamento También incluido Pero bueno Yo voy a usar Mi pegamento normal Y es que Quiero que Aprecieis el paquillo O sea El diva Resaltado Todo mate Con ese diseño De mármol Que se llevara tanto En tipo Cajita Así como Muchas Vienen O sea Es que está Súper currado Vale Me he puesto Unas pestañas De vaca Como diría Rosyman Michael Ahora se termina De secar el pegamento Vamos a ir Al iluminador Vale Me cogí Este Que lo veo Precioso Es de la colección Dusk Yo lo vi Y es que Me encantó El packaging Volvemos a lo mismo Es como si fuera Un lingote Un diamante Por todos los lados Por detrás Los colores O sea Es que Hola Hasta la tapadera Es como si fuera Un diamante Que queréis que os diga La verdad Vale Por dentro Se ve así Es como Así Un Un lila No es duocromático Ni monocromático La verdad Que yo solamente Yo veo solamente El lila Puede tener A lo mejor Algún destello Pero Yo solamente Veo Estos colores No sé No sé Si puede Llegar A tener Más Allá Aquí es donde Vosotros vais A ver Que queréis que os diga Me encantan Los iluminadores Es algo Con lo que disfruto Y es que Mirad eso Vale Aún las pestañas Le falta un poquito Y bueno Las pestañas Prácticamente Yo creo que Simplemente Es dejarle Su tiempo Una vez Dejas el tiempo Enseguida Se pegan Se adhieren Lo único que falta Es secar Todo el pegamento Yo lo que hago Es pongo el pegamento La dejo ahí Secando Muchas veces Pongo en el móvil Como hoy me ha pasado Y si me pasan Los 30 segundos Me he pasado Un minuto y medio Pero La pone Y se pega enseguida Lo único es Eso Estar pendiente Y ya está Pongo el pegamento En el móvil Porque no se me olvida Que se me olvida Y en los labios Voy a usar Este nude Que es que Sabéis que Que me vuelve loca Lo he usado muchas veces Es el Long Lasting De Magic Hollow Y es en el tono No sé si 06 O 90 Y bueno Es un color así Muy rosita Y es Es que Es precioso Y bueno Como si os he secado Voy a usar El Long Last De Benefit En mis pestañas Aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado De manitas arriba Suscribíos a mis redes sociales Que estarán saliendo Por aquí abajo Os recuerdo Que en Guapa Podéis encontrar Mis libros Que el nuevo libro Empezará El día 1 De noviembre No ¿No lo habría empezado? La primera semana De noviembre El miércoles Y bueno Como siempre Nos vemos aquí Todas las semanas Todos los viernes Hasta el próximo día Bye ¡Suscríbete al canal!